Aquí hay una idea, con letra y música, y el año 10 de noveno, en el diálogo de Jerónimo Club Ubrea, ustedes, la chiquitota de Santa Hernando, ¡Tiempo muero! ¡Tiempo muero! ¡Tiempo muero! ¡Tiempo muero! ¡Tiempo muero! ¡Tiempo muero! y vamos a finalizar desde el comienzo del gran partido, ¡NICOLA SEMERCA! ¡Vámonos señores, quitárselo saldo ya! Y la mejor, la mejor favorita ahora, ¡LA CHACHE! ¡Vámonos! 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 El rey de un lalo por tu lado Olé, viva la gracia, que tiene esta fiesta Olé, viva la gracia, que tiene mi tierra Olé, viva la gracia, que hay una vez ya Por ti me muero, bendita ciudad Por ti me muero, por tu casa Olé, viva la gracia, que hay una vez ya Andalucía 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 a mí Tierra querida Añada en la mora, Córdoba en la llana Viva en marinera, a en tu oliva Como un resplandón, va naciendo el sol, sobre el cielo de almería Y se podrá, trenose por el mar, en la tierra de la alegría Galicia Felicia, que anda yendo por ilsa Cuando llega el carnaval Andalucía tiene Ese habla especial Tierra llenita victoria De grande poeta Concon de grande poeta ¡Alealmente! ¡Deja! ¡Alealmente! ¡Alealmente! ¡Y yo no voy a juntarlo más, ¿no? ¡Alealmente! ¡Los vamos a montarlo más, eh? ¡Ya todos los meos, eh! ¡Ya todos los meos! ¡Piu! ¡Un niño! Un niño a su madre Le preguntaba por qué te sientes triste, ay mamá Por qué te llena y te maltrada, te trata igual que a una rata Si sé que tú eres buena y bonito que haces trabajar Duérmete mi niño, puede cambiar Crece en mi cara toda la alegría Cierra los oídos y no llores más Porque tu papá echará a llegar, no quiero que así se vea Pues se enfadará y luego gritará y tendremos otra pelea Duérmete mi niño, en mi corazón con cariño Que yo te troqueré Y al chiquillo soñando, le decía a su padre Tú también fuiste pequeño y ya no te acuerdas Y ya no te acuerdas de tu flor Te amaré ¡Gracias! 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 Al rey se le cae la baba con su nuevo nievecito Sen que tiene locura por el apuesto Juanito Y vuelan por la zarzuela, no hay condición con el troilán Solo falta de Felipe, no sabe cuándo vendrá Ya mi contenta, con mi a Sofía En el salón la manda a montar una guardería A ver si Felipe se anima con ti, te lo jodas Pero a mí me entiende mucho que se ni sienta en la rigoba ¡Tiempo! ¡Varpa al fin! ¡Varpa al fin! ¡Varpa al fin! ¡Varpa al fin! Con todo lo barco que hay, yo no puedo comprender Que no tenga mitad y un equipo en la B ¡En la B! ¡Y ni tú te lo vas a ver! ¡No! ¡Listo! ¡Cuando canto! ¡Cuando salgo yo a la cancha, defiendo con mucho orgullo! ¡Si la ciclo me regaña yo, le digo al tío capullo! ¡A ver si tú te atreves a pitarme en persona! ¡Shh! Que eres musiquitín, con la canasta te voy a colgar Musiquitín, bravo triple Y yo lo fallo A mi entrenador, a mi chafatiga, a mi tra de mayo Y en el momento me veo nueve centavos en el banquillo Dejo el día tengo más tiempo para prenderme en el tribillo ¡Tiempo! ¡Varpa al fin! 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 Con todo lo barco que hay, yo no puedo comprender Que no tenga mitad y un equipo en la B ¡En la B! Y ni tú te lo hacer ¡Aplausos! 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 La bambolina, linda, linda, la bambolina, ¡por aquí! Yo suelo ser un jugador con mucho arte, siempre me entrego al equipo y la afición. Y como sé que soa ni te le gusta, todos los rebotes y un salta loco yo. Mi compañero dice que soy un malaje, haciendo vela en los ríos. Con los pasos, y de los pasos, lo que pasa es que yo paso, y encima de que paso, me pinta a empezar. La animadora, un encanto como esta, simpática y tan fina, con su voz buena espacia. Lleva en boca cuando sale a la casa, y dando salto, enseña ya, ya, ya. Sí, 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 sí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espaminarle más! Yo vuelvo y me divierto subando la camiseta Ay, tira, que sin miedo hay que tirar Ay, tira, que sin miedo hay que tirar Ay, tira, que eres la canasta Para que la pelota se pueda secar Ay, tira, que sin miedo hay que tirar Ay, tira, que sin miedo hay que tirar Ay, tira, que eres la canasta Y no te preocupes en tu cuerpo No me sale mal y no sé por qué Todavía no queda un satélite para proteger Y me entrenaré para mejorar Porque ya me costó un barrio de la neve ¡Ajá, ajá! Mamá, yo quiero un chándal nuevo Este está agachado, está muy viejo Y ya no me sirve para nada Mamá, yo quiero que sea de marca Que sea bonito y vuelve una pancha De muchos colores y elegantes Y ya no se từngan más Para la neve Para la neve Para la neve Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Dítale, oh, eh, dítale, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Dítale, oh, dítale, oh, �ul, ó, eh Seguimos en segunda ¡Ay, qué penita me da! ¡Ay, qué penita me da! ¡Qué linda de marcar fuente porque no pueda trabajar! ¡Ay, qué penita me da! ¡Ay, qué penita me da! ¡Cómo vi a los señores la casa mira con la vida! ¡Ay, qué penita me da! ¡Ay, qué penita me da! ¡Que digan de radicarlo que no soy de civiliza! ¡Ay, qué penita me da! 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 Y si tú quieres, seré tu novio por más. ¡Ajá! Vé de Santa María, San Juan de Dios, la plaza, la cruz verde, el corralo. La vizca del primer o qué bien está, la caleta que brilla en su bahama. Los papeles al aire, muy piccolo, la ciencia que en ti ya cae en tu barco. Me suenan los tanquillos tan populares, porque ha llegado el cabrero y su carnaval. La, 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 la. Esto termina con la bocina, cansado de correr, me voy pa' casa, guaje mi mar, ¡ay, me he dado de comer! O hay tocado con solacado y un aguantado también, pa' coer fuerza para cansarte, ¡acadí otra vez! ¡No juego, pero no juego, juego, no juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!